Mami, no quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? Te está invitando tu prima y no le puedes decir que no. Además, siempre te ha gustado ir a quedarte en casa de tus tíos. Sí, pero ya no. ¿Cómo que ya no? Es que tengo mucha tarea. ¡Hue puta, Andrea! ¿Qué está pasando contigo? Hoy es viernes y a ti nunca se te ha ocurrido hacer la tarea los viernes. Siempre te acuerdas de hacerla el domingo cuando ya tienes que dormir. Espera un momento, voy a preparar la maleta. Ven, chiquita, ayúdame a preparar lo que te vas a llevar. ¿Quieres decirme qué está pasando? No puedes ser tan grosera con tu prima y tu tía. Ellas siempre están pensando en ti. Sí, siempre te llevan a todos los lados y te quieren mucho. ¿Y vas a ir mañana por mí? Siempre te recogemos los domingos después de desayuno. Tú misma fuiste quien pidió que así lo hiciéramos. Sí, pero ya no quiero quedarme hasta el domingo. Es mucho tiempo, mami. Pues tu prima se va a poner muy triste cuando sepa que ya no te la pasas de lo mejor con ella. ¿Y eso qué dice que son como hermanas? Esas son solo mentiras. Ella nada más lo dice, pero nada de eso es verdad. ¿Cómo que es mentira? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? No, mami, a Carla. Ella no me quiere. Siempre le gusta hacerme bromas pesadas y se la pasa pillizcándome. Muy bien, entonces no vas a ir y no volverás a ir nunca. Pero tú vas a salir a explicarles. No esperarás que sea yo la que quede como malagradecida con mi hermana. Es pura ropa usada. Nunca me han comprado nada. Es la ropa que ya no le queda a Carla. No vamos a discutir más, Andrea. Eres una niña grosera y mentirosa. Tu prima nunca podría tratarte mal. Y ahorititita vas a ir a explicarles. Ya me lo terminan. Puedo ayudarlas. Ya, ve al baño y lávate la cara para que no te vea así tu prima y tu tía. Pásale, Carlita. Ahora nos apuramos. Lo que pasa es que tu prima no me había dicho que reprobó un examen. Y estábamos platicando. ¿De qué era el examen? No deberías preocuparte. El año pasado que yo iba en cuarto como tú también, reprobé varios exámenes. Y mira, ya estoy en quinto y no pasó nada. Mi mamá dice que reprobar un examen de vez en cuando no es malo. Lo malo es ser mentirosa o grosera o pegalona. ¿Verdad, tía? Así es, Carlita. Voy a ver a tu mamá para decirle que ya no tardamos. ¿Puedes ayudar a Andrea a meter su ropa en la mochila? Oye, huerca. ¿Por qué dijiste que no querías ir a mi casa? Porque juegas muy pesado y siempre me lastimas. Pero me lo hubieras dicho antes. Esas cosas no tienes que decírselas a tu mamá porque no te va a creer. A ver, pásame esa ropa. Deja eso. Está sucio, lo voy a ir para el baño. Perdón, solo estaba jugando un poco e intentaba ayudarte con tu ropa. Pero mira si pareces una ratita asustada. Mejor apúrate, Andrea, que ya debemos irnos. Ya verás cuántas sorpresas te tengo preparadas. Hija, ¿por qué no se van a tu recámara para que aprovechen el tiempo? Para que jueguen y platiquen porque pronto se irán a dormir. Sí, ama, tienes razón. Ven, Andrea. Vamos a mi recámara a jugar y a platicar. Está bien. Sí, vamos. Son unas mesas las otras niñas de mi escuela. Nada más están viendo qué hago porque solo quieren imitarme. Pero de seguro habrá algunas que no lo hacen. Sí, pero a esas nadie les pone atención, así que no cuentan. Como si no existieran. ¿Y a qué juegas con tus amigas? Bueno, me la paso con ellas en el brincolín, como brincamos tú y yo el otro día, ¿te acuerdas? En la que vinieron dos amigas de la escuela mientras veía cómo te enseñaba. Sí, no las dejaste brincar ni un ratito. Bueno, ya las iba a dejar, pero en eso te caíste. No es cierto, tú me tiraste. No es cierto. Solo le di un jalón a tu vestido para que pasaras al otro lado. Yo no tengo la culpa de que brinques tan mal. Si no me hubieras jalado, no me hubiera caído. Y lo peor fue que dejaste que tus amigas se burlaran de mí. ¿Y pues qué querías que hiciera? Que la regañara. Yo no soy su amá. Además, ellas saben que siempre terminas llorando. ¿Y por qué no saben? Porque les he contado que siempre que vienes a la casa terminas chillando por cualquier cosa. Les da mucha risa cuando les platico cómo jugamos y cómo nunca aguantas nada. No me gusta que te burles de mí con tus amigas. No sé por qué te has vuelto tan quejumbrosa. Porque te has vuelto muy tosca conmigo. Claro que no. Mejor vamos a ponernos la pijama. ¿Me ayudas a sacar mi pijama? ¿Dónde está? Está en el clóset, pero no me acuerdo bien. Yo busco en los cajones y tú fíjate si no la guardó mi amá adentro, debajo de los suéteres que están colgados. ¡Es increíble que aún caigas en mis trampas! Lo busco, lo busco y no lo busco, ¿ah? Abre la puerta, por favor. ¡Tía, tía! Si no te callas, te quedarás ahí toda la noche. ¡Mare, por favor, abre la puerta! ¡Tía, tía! No te abriré hasta que me pidas perdón. ¿Por qué? Si yo no te hice nada. Si no te callas y dejas de llorar, no te abriré. Además, si te pones a moquear, pobre de ti, si me manchas la ropa, ¿me oíste? Bueno, si no contestas es que no te interesa salir. Voy a tomar un vaso de leche y luego te busco, ratita. Mamá, ¿dónde estás? Ya no quiero regresar más con mi tía. Pobrecita, tuviste una pesadilla espantosa. Mamá, no es cierto. Tú me dejaste encerrada allá arriba. Esto también lo es de haber soñado. Pobrecita, qué horrible pesadilla tuviste. Ven conmigo, mija. Yo te voy a cuidar un rato. Ven tú también, carnita. Vamos a platicar los tres y después les cuento un cuento. Vamos a platicar el pulso. Luego, vamos. Gracias.